Amigos míos, estoy viendo al frente la ciudad de Caracas, un hervidero de seres humanos que suben y bajan tratando de sobrevivir en medio de este marasmo nacional. Y esta gente que estoy viendo en sus vehículos y en sus motos y unos a pie, necesita tener paz en su vida, necesita tener una posibilidad para su vida. Digo esto porque veía los actos del 4 de febrero, los actos de Maduro, dimos un golpe de estado contra el imperio norteamericano, vamos a derrotar a la oligarquía. Carajo, y uno se pone las manos en la cabeza, mis queridos hermanos. Estos son los tipos que nos van a sacar del hueco en el que estamos metidos, en el que ellos mismos nos metieron. Y por el otro lado, veo a mi amiga María Corina Machado, a quien tanto quiero. Voy a derrotar el G4, tenemos que destruir los primeros a ellos, antes de ir contra el gobierno, hay que derrotarlos a ellos. Y uno ve a la gente caminar en las calles. Y uno piensa, esta gente, estos venezolanos quieren vivir en un campo de batalla donde todos quieren acabar con todos. Carajo, mis queridos hermanos, ¿qué clase de demostración le estamos dando al país? ¿Qué clase de elección le estamos mostrando al país? Maduro es la izquierda borbónica, como decía Teodoro Pecoz, ni olvida ni aprende, dividiendo al país, fracturando al país. La misma monserga de hace 24 años. Y del otro lado, el mismo escenario. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Te voy a derrotar a ti. Estos son unos ladrones. Vaya, queda casi lo que decían los españoles. Que se vayan todos, que se vayan todos. Eso es insólito. En el nombre de Dios, un poco de sentido común ante tanta irresponsabilidad. Este país no va a salir del hueco si no ayudamos entre todos a que salgamos del hueco. La gente está ganando miseria. El venezolano que está en el exterior, ahí andan los que estaban en el Ecuador pegando carreras. 200 mil personas han salido del Ecuador, nuestros paisanos venezolanos, porque en Ecuador, Ecuador se convirtió en una desgracia para ellos. Los que están en el Perú, Perú se ha convertido en una desgracia para ellos. Los que están en Estados Unidos saben que el sueño americano es tener sueño de tanto trabajar. Y el único país que tienen ellos, los que están afuera, y el único país que tenemos, los que estamos dentro, nuestra clase dirigente, los que están en el gobierno y los que estamos en la oposición, estamos tratando de acabarnos los unos a los otros. Vaya pal carajo, diría mi madre, vaya pal carajo, no tenemos derecho, no tenemos derecho. Hace falta un poco de reflexión. Los más sensatos de ambos lados que hagan una reflexión sobre la conducción del país, sobre el presente de los pensionados y de los asalariados de la administración pública y sobre el futuro de nuestros muchachos y de toda la comunidad que sale todos los días a bregarse la vida, a ganarse la arepa, de algún modo, en medio de su desesperación y su desesperanza, ha transformado su tristeza en su propia esperanza. Cada uno de nosotros hoy día es su propia esperanza porque parece que ya tenemos muy poco que esperar de los que quieren ser, de los que son líderes del país, del gobierno y de los que quieren ser líderes de la oposición. Entonces, llamo a la reflexión, no me anoto en la idea de seguir destruyendo al país y de seguirnos destruyendo entre nosotros. No me anoto en la idea de que este país no tiene salida. Claro que tiene salida. El problema es que hay algunos que no quieren que salgamos del hueco. Pero tenemos que continuar. Tenemos que darle respuesta al ciudadano venezolano. Hay respuesta. Y tenemos que salir, los que sean, a darle respuesta a la gente. A presentar una luz al final del túnel y no esta oscurana en la cual nos meten tirios y troyanos. Si hay salud, si hay salida al final del túnel, lo que tenemos que buscar es la gente adecuada para que nos conduzca a esa salida y hacer nosotros como patria, como pueblo, nuestro propio trabajo. Identificamos y ya regresamos.